Con la intención de solucionar el problema de hacinamiento que se vive en el Centro de Reinserción Social de Huejochingo, el alcalde Carlos Alberto Morales Álvarez propuso la erradicación del penal, siempre y cuando exista la colaboración de los ocho presidentes municipales que conforman el Distrito Judicial. Lo anterior se daba a conocer por Eduardo Bautista Zamora, director de Comunicación Social, que señaló que durante la reunión que sostuvo el alcalde con sus homólogos de los municipios de Tecnelucan y Chastiengó, se expuso el grave problema de sobrepoblación que existe en el Cerezo. El funcionario municipal comentó que durante esta reunión, Carlos Alberto Morales Álvarez propuso la urgente necesidad de erradicar el Cerezo a los afueros de esta localidad. Para ello, dijo que es necesario contar con el apoyo de los presidentes del Distrito y del Estado, además de que él se comprometería a donar seis hectáreas de terreno para concretar la magna obra. Ante ello, Eduardo Bautista mencionó que de poder contar con el apoyo de los ayuntamientos y el Estado, se lograría conjuntar este proyecto, el cual pondría fin al tema del asignamiento que se vive en este penal, que en sus inicios fue construido para 80 internos y donde actualmente hay 357 recursos. El director de Comunicación Social refería además que durante esta reunión se acordó que los municipios de Cimen el 5% de los recursos del Portamón. Sin embargo, resaltó que los municipios que firmaron este acuerdo fueron Tecnelucan y Ceotzingo. Finalmente, Bautista Zamora mencionó que derivado de esta reunión, el edil de Huejotzingo confía que los ayuntamientos de Tecnelucan, El Verde, Tlahuapa, Antealarca y Domingo Arenas, quienes adeudan un millón de pesos, realicen los pagos correspondientes y con ello el Cerezo deje de ser una carga para el municipio de Huejotzingo. Para punto, lo informó Carolina Galindo.